Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si empezamos y cuando antes empecemos, antes acabamos. Bueno, soy Juan Carlos Costa de costalof.com y ha sido escrito en la Comisión Nacional de Valores. Y bueno, cuando me preguntaron de qué quería hablar en la charla, pues bueno, comenté un poco de máquinas, que es lo que estamos viendo en estos momentos en los mercados. O sea, lo que son humanos, hay poca gente operando, el que está haciendo trading está aquí te pillo, aquí te mato y posiciones de un día para otro prácticamente no se están quedando en nadie. ¿Qué ocurre? Los volúnes son bajos, pero gracias a Dios tenemos a las máquinas porque si no, más de uno se sorprendería de lo que se estaría negociando ahora en los mercados. O sea, nada, no se estaría haciendo absolutamente nada. Y vamos a ver. Me gustaría preguntar si alguno de vosotros habéis operado alguna vez con sistemas automáticos. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Buenas y malas, como todo. ¿Y en qué productos? ¿Intradiarios, diarios, abiertos? ¿En fores? ¿En fores? O sea, en divisas. ¿Intradiarios o de tendencia? De todo, de todo. El cómputo más o menos, bien. Lo que pasa es que seguramente para tener para todos, seguramente el capital necesario que te habrán exigido es alto. Muy alto. ¿No? Bueno, ahora seguimos hablando de sistemas, que es lo que más me gustaría comentar. Aunque aquí tengo una máquina que también llevo estudiando hace mucho tiempo y seguramente muchos los conocéis. Ahí he puesto un poco el comentario de la gente cuando empezó a enterarse de que había máquinas en el mercado fue cuando se produjo el minicrash en Estados Unidos. A partir de entonces, pues, empezaron a buscar el qué había pasado. Hay gente que no ha querido indagar hasta el fondo, pero realmente fueron sistemas automáticos. Fueron programas que activaron las ventas, sobre todo en futuro del Dow Jones, futuro del SP, y bajar, bajar. A mí, en ese momento me pilló en la pantalla, yo me acuerdo que estaba operando sobre el DAS, y compraba un DAS y al minuto lo tenía 200 por abajo. Y compraba otro y otros 200 por abajo. O sea, fue, digo, ¿qué está pasando? Entonces me puse el gráfico del Dow Jones, que ahí lo podemos ver, son barras de 5 minutos, y fueron 1000 puntos en cuestión de 15 minutos. Yo la verdad es que estaba alucinado. Cuando empezó a recuperar, aquí la han cagado. Aquí ya nos hemos podido ir enterando que posiblemente fueron programas automáticos que se fueron sumando a la caída. Hay gente que piensa que hubo varios ganadores, que hubo alguno que se benefició de esa caída. Yo soy de los que pienso que ahí perdieron todos o casi todos. Porque son momentos muy rápidos, no le da tiempo a la gente a actuar. Entonces aquellos que fueron entrando a medida que fue bajando el mercado, perdieron con stop loss, y aquellas máquinas que no fueron las primeras que entraron en el mercado vendedor y empezaron a entrar sucesivamente a medida que iba cayendo el mercado, la recuperación perdieron. O sea, que al final no ganó nadie. Es lo mismo que ahora en el mercado. Lo mismo que ocurrió en marzo del 2009. Lo mismo que está ocurriendo ahora con muchos valores de mediana y pequeña capitalización que están machacados. Hay gente que dice, no, hay gente que se está forrando, cuidado. Hay headphones que de momento se están forrando, que están operando con sistemas automáticos, con ventas, ventas y ventas. Ahí están las comunicaciones a diario que estamos teniendo sobre Gamesa, sobre Santander, sobre Popular. Pero de momento están ganando en esas posiciones. No quiere decir que vayan a ganar, porque no han cerrado todavía posiciones. Y traigo por aquí algunos ejemplos de lo que pasó, de lo que ha pasado todas las veces. Vamos a ver. Para que veáis. Sobre un Banco Popular. Ahí tenéis el Banco Popular. ¿Vale? Lo que pasó mediados del 2008. Por aquel entonces ya había máquinas vendedoras y había un tal, no me acuerdo el fondo que llevaba un tal Falconetti. No sé si te acuerdas que hubo un que hay un headfondo muy famoso que lo llevaba un tal Falconetti desde Londres. Tenía comunicado sobre el Banco Santander, sobre el Popular, ventas, 3, 4, 5% del capital. Que era una bestialidad. Y todos los días salían titulares de que se están poniendo las botas. Pues ahí tenemos un ejemplo de lo que llegó a pasar en el Banco Popular. De un día para otro que llegó a subir casi un 50%. Hizo el cierre masivo de posiciones cortas. Y es más, varias casas de CCDs que trabajan aquí en España, estuvieron literalmente quebradas en esos momentos. Que es lo bueno y que es lo malo de los sistemas automáticos que están utilizando ahora estos headphones que están presionando a la baja, pues todos los valores que están mal. Tenemos el ejemplo de Gamesa, que es el valor que últimamente está más de moda y le están metiendo caña. Lo bueno que es que si uno está estudiando el mercado día a día y se está poniendo las posiciones, está viendo que cuando empiezan a caer los valores, las órdenes de venta son siempre las mismas. Las mismas casas. Morgan Stanley, Redistruid, JP Morgan. Siempre saltan con las mismas órdenes, las mismas cantidades. Y pueden entrar. El otro día salió un artículo que en el mercado americano en un minuto llegaban a ponerse y a quitarse, que no quiere decirse que se ejecutase cerca de 100.000 órdenes. O sea, imaginaros 100.000 órdenes, ponerlas y quitarlas. En un minuto nada más. Una bestialidad. Ojo, eso no quiere decir que se ejecuten. ¿Qué está ocurriendo aquí en el mercado español? Está ocurriendo tres cuartos de lo mismo, pero evidentemente la cantidad es algo más pequeña. Pero si uno se pone un BBV, un Santander, un Popular, una Gamesa. Sobre todo una Gamesa que la tienen según va el futuro del DAS. Si el futuro del DAS sube, las máquinas vendedoras se retiran. No venden. La Gamesa recupera sola. En el momento que el futuro del DAS empieza a bajar un poquito, empiezan a aparecer vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y siempre te ves las mismas posiciones. ¿Qué ocurre? ¿Quién se está salvando de la quema? Se está salvando de la quema. Santander y BBV. ¿Por qué? Porque son los únicos que están haciendo, están contrarrestando a ese papel que están poniendo. Valores como Avesa, que no tiene un puto duro, está hundido. Valores como Iberdrola, está hundido. No tiene cash, no tiene liquidez. Valores como Aciona, está hundido. Valores como Indra, está hundido. Y ya si nos podemos hablar de pequeña y baja capitalización, ya esos valores de momento no existen. ¿Quién está manteniendo el tipo? BBV, Santander. Y Telefónica en su menor medida. ¿Cómo actúan los sistemas automáticos? Hay sistemas automáticos intradiarios, hay diarios, hay semanales, hay mensuales. Normalmente los extranjeros suelen trabajar con diarios. Entonces, ¿qué ocurre? Si tienen un sistema automático en el lado vendedor, porque, por ejemplo, una gamesa le da venta, todos los días venden, venden y venden. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno, que dan liquidez al mercado. Porque si hay alguien que hay que comprar, puede comprar todas las que quieran. ¿Qué es lo malo? Que se está actuando fuera de la ley. Porque hay muchos jefes, muchas máquinas que están vendiendo papel que no tienen. Y si fuese real lo que he comunicado en la CNMV, que tiene que comunicar más del 0,25% vendido, no estaría mal. Pero el problema es que un jef por ahí, de Londres, de Nueva York, de Kuala Lumpur, que puede llegar a vender 200.000 gamesas sin tener ni una en cartera, sin tener prestadas, sin haberlas pedido prestadas. Cuando llegue la hora de la liquidación, ya verán a ver cómo tapan las referencias técnicas de las aplicaciones que se están produciendo todos los días en aperturas y en cierres. Entonces, ¿cuándo sucio? La CNMV tendría que empezar a investigar todas esas operaciones. O sea, yo veo bien que un tío se venda un millón de gamesas porque alguien se las ha prestado. Ahora, que alguien se venda 200.000 gamesas sin tenerla y decir, a ver dentro de una semana cómo está o ya haremos el chanchullo que están haciendo entre fondos, cambiándose los títulos, eso es lo que tendría que estar penalizado. De manera que ahí están hundiendo el mercado. Ahora mismo, gamesas es uno de los valores más vendidos, ¿vale? Con las posiciones técnicamente estaría todo muy mal. He sacado unos cuantos gráficos para que veáis cómo suelen y cuándo suelen actuar. Las figuras más o menos suelen ser siempre las mismas. Ahí tenéis, por ejemplo, el Banco Santander. Principio del 2009. Esa zona marcada en naranja. Fijaros que siempre hay un mínimo inferior al mínimo anterior. Por aquel entonces, el jefón de Falconetti estaban ventas, ventas, ventas. Bien es verdad que todos los sistemas automáticos estaban en el lado vendedor. ¿Qué hizo el tío Botín? Cuando le dio la vuelta al mercado, él fue el único comprador. Por aquel entonces, porque hay que decir que los cuidadores hacen todo lo contrario a lo que están haciendo esos sistemas automáticos. Sean sistemas automáticos que operen diariamente, sean sistemas automáticos que operen semanalmente o mensualmente, que hay muchos de ellos. Entonces, igual que las máquinas están en el lado vendedor, ahí estaba el tío Botín en el lado comprador. ¿Qué hizo posteriormente? Le pegó la subida en vertical y cuando empezaron a cerrar todos. Ahí, en la zona marcada. No creáis que aquellos que se venían en 4 o 5 euros se cerraron en 5 y medio, en 6, en 7. No, no. Se cerraron cuando ya la verticalidad se nota, como veis, empieza ya a ser un poquito menos vertical que anteriormente. La zona de venta de los sistemas, de los programas, de los jefes. Además, hay mucha gente loca por ahí que le da igual los precios. Le dice que venda y vende. Fijaros en esa figura. Fijaros, ahí está el BBV. Tres cuartos de lo mismo. La figura, otro mínimo inferior. ¿Qué ocurrió después? Latigazo al alza. ¿Cuándo empiezan a cerrar los cortos? Ahí. ¿Por qué? Porque entonces los sistemas automáticos que trabajaban semanal, mensualmente, se estaban poniendo alcistas. Ojo, no quiere decir que vayan a ganar, porque hay muchos jefes que están perdiendo los huevos con esa práctica. Hay muchos jefes que están cerrando. Defaults, un ejemplo de lo que varios sistemas automáticos, según nos llegan a nosotros en Noticias de Nueva York, de Londres, era uno de los valores más vendidos durante el año 2010. Las posiciones que había comunicadas en corto por todos los sitios ventas, ventas, ventas. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Empezaron a maneter pasta y tuvieron que cerrar arriba. Las formaciones, siempre iguales. ¿Qué está ocurriendo en Bank Inter? En Bank Inter también es uno de los valores que de momento hay más posiciones cortas. ¿Por qué? Porque todos los sistemas automáticos estaban en el lado corto hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ahora están en un compás de espera. En el momento Bank Inter ha levantado el vuelo. Comentaros también que normalmente esa gente suele trabajar la mayoría. Trabaja con algunos y te dan estómulos del 25%. Es decir, si tienen un cambio medio en Bank Inter de 4,5, mientras por arriba no superen un 25%, no cierran posiciones. En el momento que supera el 25% empiezan a cerrar. Cuando se ponen en el lado vendedor, ¿cómo suelen actuar? No empiezan a vender, a vender, a vender sin parar. Van vendiendo con un 30% del volumen. Es decir, si el valor va negociando un millón de títulos, ellos tienen que haber vendido 300.000. Si negocian 5 millones de acciones, ellos han vendido un millón y medio de acciones. Para que veáis, además, no tienen límites. O sea, te dicen, tú dale a la tecla que se ponga automático y durante todo el día van vendiendo de manera automática. O sea, que no dicen, no, se vende un millón de títulos y punto. No. 30% entre el 25% y el 30% del volumen. Con lo cual, os podéis imaginar el machacamiento que tienen. Claro, solo respirar. Ve Luis Santander. ¿Por qué estás respirando ahora Bank Inter? Os lo voy a decir muy claro. Bank Inter posiblemente sea una moneda de cambio del Santander en su momento para entrar. ¿Cuál es el único sitio que no está el Santander aquí en Europa? En Europa central. Entonces, Bank Inter posiblemente lo utilicen como moneda de cambio. Si Bank Inter está bajo, evidentemente no van a poder comprar nada. Si Bank Inter empieza a despertar y lo llevan arriba, en su momento van a poder hacer una moneda de cambio. Saben que de momento Bank Inter es uno de los valores del IBEX que más títulos tiene prestados. Y vuelvo a repetir, no solo está vendido esos sistemas automáticos, no solo venden el papel que está prestado y que está comunicado. Venden lo que tienen y lo que no tienen. Y por distancia la verdad es que eso es una putada. Es una putada porque de momento mientras la CNMV no indague, no tome cartas en el asunto, esto va a seguir así. Y mucho tiene que ver las operaciones que se están haciendo a diario, sobre todo aplicaciones por parte de Morgan Stanley, de Credit Sui, de JP Morgan, todos, que están haciendo Gamble Access y están intentando ensuciar el mercado para ir en su beneficio. Gamesa, lo que os decía, las figuras. Fijaros en Zapata, otra bajista. Teóricamente, chartista, siempre que se rompe un mínimo anterior, el mercado debería haber caído en vertical. Sin embargo, tenemos todas las figuras que la actuación siempre es la misma. Se rompe en mínimos anteriores para arriba. ¿Qué puede pasar en una mesa, por ejemplo, que es uno de los más cortos? Los sistemas están apuntando que posiblemente intenten romper la zona de 2,90 para a continuación ya empezar a cerrar posiciones. También hay muchos sistemas automáticos que no esperan a que les decilen el 25% por arriba. Si están vendidos, imaginaos, en una mesa, pueden tener una media, ahora mismo de los últimos que han entrado en corto, de 3,50, 3,60. Es decir, vamos a ver, si Gamesa en los próximos dos meses toca 2,50, empezar a cerrar posiciones. Y empiezan a cerrar 2,50, a 2,60, a 3, independientemente si se va para arriba el valor. O sea, si empiezan a cerrar la baja o empiezan a cerrar la lanza. Hubo un ejemplo muy claro, no sé si os acordaréis, de Telefónica Móviles cuando ocurrió el tema de las torres gemelas. Telefónica Móviles, por aquel entonces, estaba siendo machacada en cortos. En aquel entonces, ni Dios hablaba de los cortos, pero los que estamos metidos en el mundo sabemos todo el tasiego que había y las posiciones prestadas que había. Pues, por aquel entonces, marcó, no recuerdo si fue 3,50 o 4 euros, el valor salió a 11. Y en dos meses, casi dobló, multiplicó por 2,50. Y fue precisamente porque tocó posiciones de sistemas, programas automáticos que estaban en posición corta y empezaron a comprar. Y ellos solitos subieron el valor al doble. Porque lo que sí hacen los extranjeros es que si entran vendedores, entran vendedores independientemente del precio, les da igual. Venden, venden y venden. Y cuando mandan las máquinas a cerrar posiciones, compran, compran y compran. ¿Qué están haciendo? O sea, los que cuidan los valores BBV y Santander saben cómo está funcionando. Cuando hay un movimiento lateral a la baja, le meten el estacazo para arriba y se tiene que cerrar arriba. No les da tiempo a ir cerrando en el camino, que es lo que hemos estado viendo con los gráficos de Santander y BBV. Los más listos y los únicos que tienen pasta. O sea, cuando todo el mundo se pone corto, el Falconetti, además, comunicó el cierre de posiciones ahí. O sea, no os creéis que comunicó aquí. Comunicó el cierre de posiciones ahí. Y en el BBV tres cuartos de domingo. Además, en la anterior crisis, si no recuerdo mal, en el año 98, si algunos recordáis el efecto tequila, empezó a caer, estamos hablando de pesetas y vimos caer un BBV desde las 3.500 a las 2.100, si no recuerdo mal, 1.700, 1.800. Santander cayó incluso más de 4.500 a 1.700. Por aquel entonces ya había programas automáticos en el 98. O sea, estamos hablando del 98, hace 12 años. Y salió el BBV, salió el presidente y dijo, os acordaréis, a los tres meses habían doblado y triplicado. ¿Por qué? Sabía las posiciones cortas que había en el mercado, que todos eran sistemas automáticos, le pegaron la movida para arriba y tuvieron que cerrar arriba. ¿Qué también me gustaría comentar? Pues para que veáis en tiempo real, para no enrollarme mucho más. Aquí tenemos el visual chart. Por ejemplo, esos son sistemas sobre el DASH, futuro del DASH, son intradiarios, están en tiempo real. Hay gente que dice, mejor hacerlo discrecional, no discrecional, hacerlo manual. Yo soy de los que estos sistemas son míos. Yo los hice por el año 95, 96. Los pude implantar en visual chart, que yo la idea la tenía, la veía sobre gráficos, desde Bloomberg, que era el terminal que tenía entonces. Visual chart, no recuerdo si comenzó sobre el 2000, 2002, porque antes era infobolsa para Olicap, y a partir del 2000, 2002, en visual chart, pues empezaron a ser más competentes. Yo en el año 98 ya me dije que si algún día volvía a operar en el mercado de futuros, sería la máquina la que operase por mí, y no yo el que estuviese pendiente. De manera que es arriesgado, porque es dejar la máquina que trabaje ella sola, que en algún momento se puede volver loca, se puede volver loca, pero si uno tiene los filtros puestos de que no puede operar más de X contratos, por muy loca que se pueda volver la máquina, si en la sociedad que entra tiene el filtro puesto, no pasa absolutamente nada. De manera que, para mí, tema discrecional, tema manual, tema automático, yo siempre he recomendado temas automáticos. Aquí voy a conectar con un servidor que hay ahora mismo en funcionamiento. ¿Vale? Vamos a ver. Para que veáis como... Lo que sí que está al pendiente, que no se caiga visual chart, que no se caiga las plataformas. ¿Vale? Todo esto es tiempo real, ¿eh? Es tiempo real y está todo automático. Todo en marcha. Ahí podéis ver. Todas las señales esas las pone el visual chart automático. Todo esto es futuro del DASH intradiarios, que lo que yo también aconsejaría en estos momentos es... Lo mejor, intradiario, te vas a dormir a casa, tranquilo. Ganas o pierdes, pero te vas a dormir a casa tranquilo y mañana otra historia. Y lo que yo aconsejaría en estos momentos serían sistemas que puedan operar una media de 20-30 operaciones mensuales. Estamos hablando de una operación diaria, no más. Los hay que te operan 10 y los hay que te operan 2 al mes. ¿Cuál es la diferencia? Que los que te operan 10 o son muy buenos o la leche o te fíen a comisiones y no los suele haber tan buenos, o los que te operan un par de veces al mensual, mensuales, pueden ser la leche de buenos, pero no te puedes fiar de lo que ha pasado antaño. De manera que a ti te pueden dar, que son sistemas que ganan un 80% de posibilidades, pero si tienen una operativa muy corta, evidentemente no es fiable. Yo lo que tengo hecho, ya os digo, es estos que son particulares y es todo intradiario, todo tiempo real. Se está viendo, se está... Fijaros, por ejemplo, para que veáis, ese Dash ha entrado, cuando estamos allí preparando un poco la charla, pues eso es lo que ha entrado en D9 en 6.780 y ha cerrado la posición ahí en 6.745. Yo siempre recomendaría, y que trabaje con sistemas de futuros, que eso de cortar la pérdida y dejar correr el beneficio, si uno estudia todo el comportamiento de los mercados y estudia los movimientos más o menos que suele tener IBEX 35, SF500, Dow Jones, Dash, Eurostop, se da cuenta que siempre hay franjas, siempre hay franjas. Entonces, si uno va a coger un determinado beneficio a la larga, va a crear un sistema con beneficio. O sea, que eso de déjale correr, déjale correr cuando vas a hacer tal movimiento, yo he hecho muchísimos sistemas y a la larga son perdedores, todos, todos, todos perdedores. Lo que se intenta, lo que se intenta buscar, por lo menos por mi parte, yo creo que lo he encontrado y ahí lo tengo, es siempre de coger beneficios. No son sistemas, hay sistemas, tenemos sistemas que ganan un 80%, pero evidentemente no son fiables una vez puestos en marcha, a pesar de ganar un 80%, como otros que ganan un 40%. ¿Qué ocurre? Rachas de pérdidas. En unos son mayores, en otros son peores. Para que veáis un ejemplo, les saco unas impresiones. Vamos a ver. Para que veáis la curva. Esas son curvas. Eso es sobre el futuro de Dash. ¿Vale? Desde el año 2009. Fijaros la pendiente que lleva. Hay pequeños, no sé si lo llegáis a ver, con el V-13.000. La peor racha de pérdida que se ha podido dar en los últimos 2-3 años son 13.000 euros de pérdida. Pero a día de hoy estaría ganando sobre 110.000. En tres años, dos años y pico. Aquí otro sobre el Dash también. La peor racha de pérdida, 5.000 euros. Ahora mismo estaría ganando cerca de 85.000. Son intradiarios, eh. Que dormir tranquilos, sin una posición, eso no tiene precio. O sea, eso no tiene precio. Lo que pueda pasar el mercado al día siguiente, Dios dirá. Aquí otro, 115.000 euros, con una peor racha de 11.000 euros. También en los últimos. Todos los años beneficios. No os pongo desde el 2001 que estaría, no me ha dado tiempo a prepararlo. Pero el 2001 igual. La curva es espectacular. Y siempre estos gráficos que aparecen aquí sin el tema de gestión monetaria. Es decir, si gano 10.000 euros, voy a añadir otros. Si pierdo, bajo los 10.000 euros y gano 12.000. Y bajo 9.000 y lo quito. Con las curvas estas se pueden disparar a 300, 400 y 500.000 euros. Ahora, una cosa es verlo y otra cosa es tenerlo conectado y estar viéndolo. Yo os recomiendo no ver absolutamente nada. Porque cuando se entra en una racha de pérdidas, se entra en una racha de pérdidas... ...de 8 o 10.000 euros, es muy duro. Muy duro. Y eso solo con un DAS. El que actúa con más DAS, ya ni cuento. O también, hay sobre el futuro del IBEX. Ahí tengo sobre el futuro del IBEX, pero sobre el futuro del IBEX, yo la verdad que no tengo puesto absolutamente nada. Porque... No he tenido puesto durante otras temporadas, pero ahora en la temporada llevamos un par de años que el volumen que hay no me parece serio. A pesar de ello, el comportamiento que están teniendo es bestial. Bueno. Todo está con SLECASE, está con gastos, está con todo. Eso también, si un sistema te opera mucho, pues la verdad es que... Ahí veis las curvas del IBEX 35. Ahí veis... Claro, aquí parece que es una curva que siempre se gana estos periodos. A lo mejor hay un periodo de dos o tres meses que entra lateral. O entra en pérdidas. Aguantar ese periodo también es muy duro. Para que... Pero yo me acuerdo que en el año 98 dije que los sistemas serían el futuro. En el 2002 lo repetí, en el 2004 igual. Y ahora creo que el 80% del mercado en cuestión del volumen que se negocia en acciones americano está realizado por All Frequency, como se llame, los sistemas estos automáticos que están diseñando químicos, químicos, perdón, físicos y matemáticos. Y el tema del futuro ya ni te cuento, más del 80%. También apuntar una cosa. Se están buscando ahora todos los bancos de inversión, lo que están contratando, sobre todo, son matemáticos y físicos. También os digo una cosa. Sabiendo un poquito el mercado y habiendo estudiado un poquito el mercado, viendo cómo funciona, no hace falta ningún matemático, ningún físico para ganar pasta al mercado. Aplicando cosas razonables, con sentido, se puede ganar mucho, mucho, mucho dinero. Y ya depende de cada uno lo que he dicho, intradiarios, diarios, semanales, sea el perfil de tiempo de cada uno. No sé, así por encima un poquito, para que no sea ya más pesado. No voy a comentar en principio así nada más lo que os digo. Hay esos tiempos reales, viendo cómo se van comportando. Esto dentro de dos, tres años posiblemente todo el mundo va a estar conectado. Todo el mundo va a tener los sistemas automáticos. Aquí en España, por ejemplo, deciros que Merrill Lynch solo tiene un cliente en España que está aplicando el HAL Frequency a los valores del IBEX 35. Solo uno. O sea, imaginaros el potencial que hay. O sea, es tremendo. Pero está el tema de sistemas y está el que esté estudiando el mercado. El que esté estudiando el mercado y vaya en contra de esos sistemas, le puede sacar un pico importante. Y bueno, nada más. No sé si queréis alguna pregunta. Para que él tenga tiempo. Alguna pregunta. Si alguien está interesado, simplemente se ponga en contacto con nosotros. Y no tengo ninguna pega para comentar un poco más. Más adentro, más. Y si estuviese interesado. Bueno. Yo como EAFI, en principio, puedo hacer recomendaciones de compra, de venta, hacer informes. Hacer lo que es una recomendación sobre una gestión. A mí me gusta ser activo. Porque en estos momentos hay 80 EAFIs en España y citas, aprobadas por la CNBB en los últimos tres años. Y yo estoy en el perfil de... Tengo grandes clientes, pero también a mí me gusta más el trato del pequeño cliente. O sea, el cliente de a pie, de toda la vida. De una gestión más activa. De estar en el mercado y estar vigilando de un día para otro una gestión activa. De no decir, compra bolsa y olvídate que en bolsa siempre se gana. ¿O no? Se suele ganar siempre. Pero los tiempos que corren yo creo que han cambiado las perspectivas. Los mercados no es lo mismo que había antes. También una última puntualización que me gustaría comentar sobre el mercado. Las ideas, si se va a hundir, si no se va a hundir. Las diferencias que puede haber con el año 29 con lo que se está viendo ahora. La gente tiene que tener claro que en el año... Económicamente estamos mucho peor que en el 29. Eso está claro. Nada, las cosas son como son. Bolsísticamente estamos mil veces mejor. Y hay una clara diferencia. En el año 29 el tema de posiciones cortas prácticamente no existía. El mercado no estaba sobrevendido. Todas las posiciones eran largas y apalancadas. El problema era que el apalancamiento era bestial. A medida que iba bajando el mercado tenían que ir liquidando posiciones. Lo que estamos viendo en la actualidad en mercados como el español y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, no. Porque ya pasaron en el 2008 lo que estamos pasando ahora aquí en el 2011. Lo que hemos pasado en el parto del 2012 que llevamos. En Estados Unidos en el 2008 estaban las posiciones cortas como pueden estar en estos momentos en España. ¿Qué ocurrió a partir del 2008-2009 en Estados Unidos? Se han ido máximos históricos. De momento aquí, ¿qué ha ocurrido? De momento seguimos en mínimo, seguimos jodidos. Ahora bien, las posiciones cortas serán las que llevarán el mercado a la alza. De momento solo se ha salvado el Nino y Santander. Pero, tanto en España como en Francia, en Inglaterra en menor medida, en Alemania en menor medida, en Italia, están todos manchacados. De manera que la diferencia, claro, del año 29 a lo que estamos viendo ahora, es que el efecto que tengan ese cierre de posiciones cortas, para mí será en su momento bestial. Lo dije hace un año, desde este último año aquí ha caído la de Dios. O sea, el mercado del IBEX 35 era para que hubiese caído otro 50% y sin embargo no ha caído. Con lo cual, pues, habrá que tener en cuenta lo que ocurra. Y, por último, mi idea técnica es, en principio, que a partir del final de este año, principio del año que viene, posiblemente entremos en un superciclo artista que puede durar 20-30 años y ver el IBEX 20.000, 30.000 o 35.000. Sé que parece una historia irreal, pero cuando salía 2.000 hablaba de 6.000, cuando estaba en 6.000 hablaba de 14.000 y así sucesivamente. Y, bueno, yo era el loco de la colina que por aquel entonces siempre se equivocaba Lucía. Bueno, sí, se van consiguiendo las pautas dentro de los recortes y los palos que estamos teniendo en el metro. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias.